Saludar a grandes amigos, expresantes municipales que nos acompañan, líderes de distintas cámaras y empresarios que también nos hacen favor de acompañarnos. Quiero comentar, aparte de dar la bienvenida y de alguna forma hacer una gran remembranza porque el día de ayer deben ser ustedes que celebramos aquí en Concla, el pueblo precursor de la revolución y lógicamente deben de saber que aquí hubo un gran movimiento, el primer movimiento en el Estado y creo que en el país y que lamentablemente tuve la noticia que el último hijo de los Pablo Scherwansky, pareciera cosa del destino, ayer falleció. Pero su legado, su padre, que él toda su vida anduvo de alguna forma dándola a conocer, concluyó con la entrega de más de 400 objetos históricos, personales, de esa etapa de la revolución mexicana que se gestó aquí en nuestro Estado y en nuestro municipio y que fueron donados el año pasado a Lina, el cual me gustaría que ustedes en cualquier momento que se den una vuelta a Lina al Museo de Lina aquí en Tlaxcala puedan visitar. Realmente es muy interesante y además creo que debemos de reconocer la idea que tenían nuestros antecesores haciendo política así como nosotros. creo que en su momento fue de otra forma, porque no había otra forma de poder hacerse escuchar y que de alguna forma llegaron este testimonio histórico. Quiero comentarles que esta casa fue precisamente donde nació don Pablo Scherwansky, el personaje que fue con el ingeniero de Don Juan Juanazzi. Después del movimiento revolucionario el 26 de mayo aquí en el municipio, lógicamente que hubo una persecución contra ellos, donde fue capturado y fusilado don Juan Juan Juanazzi y ahí se originó toda una persecución con todos los seguidores de ellos y la familia tuvo que emigrar a los Estados Unidos, titulando a la Justicia Federal y es donde actualmente piden y como les comento ayer lamentablemente yo recibí esa noticia. Y quería comentarlo porque creo que es muy importante para todos nosotros, sobre todo porque tenemos que tener valores para poder seguir con este trabajo político que tenemos que hacer todos los días, todos los años en beneficio del trastorno. Yo quiero darles a todos ustedes una camina de vida, disfruten de este desayuno, y a un equipo de descansado, pero siéntanse como en su casa, aquí en la compra de Juan Juan Juanazzi. Muchas gracias. Muy bien, un aplauso. Voy a pedirle respetuosamente al presidente del comité directivo estatal Florentino Domínguez y a ustedes con el debido respeto respondamos de pie para que tomen la protesta de favor a los integrantes, a todos ustedes como miembros del movimiento Mastro de las Casas. El inmejorable contexto histórico por lo que escucho de parte de nuestro amigo José Muñoz tengo el alto honor de tomarles a ustedes la protesta mujeres y hombres líderes que están en las filas del Partido Revolucionario Institucional y es por eso que hoy les digo, protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos, la declaración de principios y el programa de acción de nuestro partido, el Revolucionario Institucional. Si no lo hicierais así, que los ministras y que la ciudadanía tlaxcalteca se los demanden y si lo hacen, en favor, que se los prendien. Muchas gracias. Muchas gracias.